Música 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 lo más maravilloso con el primero porque yo empiezo a cambiar a cantar la primera canción antes de empezar con permiso hay que abrir y y y y y ¡Vamos! Y el amigo no iba a hacer trabajo, ¿eh? ¡No! 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 ¡Es que me interfiere! ¡No me lo pidas cuartos! ¡No soy tu amigo, pero ahora no puedo ayudarte aquí! ¡A mí me dan to jugar con los sentidos! y aplausos los detalles pequeños de tanto jugar y de tanto ocultar la verdad con mentiras y en los aplausos los detalles de un tiempo y de tanto cantar y el mundo de aplausos en el Perú 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si no es cielo suyo, es cielo blanco. Que suene el bajo que raja de adonde vino que venga y que lo saiga también. Oye, DJ, sonido. Ay, mamá mía. Quieto y no se mueve a nadie que ya le gusta. ¡Opa! Un saludo por el pueblo de Tamporel. ¡Saciendo el pueblo! ¡Una bulla para la bailarina que se lo merece! ¡Un aplauso! Sí, también verás el pueblo maravilloso de Tamporel. Un saludo para mi cabra que está por ahí paseando por el pueblo. ¡Ven, mamá mía, coño! Ay, mamá, pichito. Ok. Ahora sí. ¡Ayuda! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Venga a ver la playa que le va a poner! ¡Vamos! 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 Un pedido, tu crees que es fácil es un pedido. Si no es pedido, es mentiro. ¡Un pedido, es un pedido! ¡No me pedido! ¡Un pedido, es un pedido! ¡Un pedido, es un pedido! Ahí no le dan ni agua Ahí le dan agua y doble ahora Y yo a los caballeros A los caballeros que les venga agua y copan que es pobre Esto aquí En el desfile estoy grabando en chino Vamos a ver la desaparición No es algo que está metido Pero no le sentimos Esta es la solución Estamos andando ahí a la 27 Yo te lo debo desfile a la caverna No hay que ganar tuya Bueno, es tu padre Bueno, ya está frecuendo ¡Muchas gracias! En la piedra de amolar todos los días de madrugá En la piedra de amolar todos los días de madrugá Cuando me voy a levantar hay unos y suas y suas Una vieja se sentó encima y un terrón duro Una vieja se sentó encima y un terrón duro Esta herón se derrumbó y un gastón le voy a ir con los propios de madrugá Adiós, adiós, adiós ¡Papamena! ¡Cintura! 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 ¡Eso es lo que yo me gusta! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! 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 ¡Oye mamá! ¡Ay qué lindo! ¡Manuel! ¡Qué pesar que me! ¡Es que venga a tracarres! ¡Oye yo te lo aseguro! ¡Es que venga a tracarres! ¡Oye yo te lo aseguro! Yo me llamo Ramón Cruz Y vengo pegando duro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, Euselio! ¡Euselio! ¡Euselio, Euselio! ¡Euselio, Euselio! ¡Euselio, Euselio! ¡Cambiando, cambiando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, Euselio! ¡Ey, Euselio! ¡Alo, macabrísimo! ¡¿Y el Polo dicen, el Polo dicen? ¡Para de amigo, veterano! ¡Directamente de Dere Flowers! ¡Migren un tabestero, ¡migren un tabestero, ¡migren un tabestero! Si le gustan veterano, si le gustan veterano Si le gustan veterano, si le gustan veterano ¡Ale! 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 ¡Ay Dios mío! ¡Venos lindos queremos! ¡Venos lindos queremos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Rigo, no va a subir a la tarima! ¡Bien, bierda! ¡Pinchilo! ¡Michelo, mantén! ¡Fandom! ¿Qué mueve? ¿Dónde va? ¿Trabajas allá? Ahí, 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 como estamos Vamos a hacer un rebudo aquí No hay dieta Vamos a hacer un rebudo aquí ¿Dónde anda? En los huecos, por acá abajo Está bien Sí, bien Apague el motor Ay, jejeje Ay, jejeje Ay, jeje Ay,ождения ¡Vamos de campo, carajo! ¡Vamos de campo! ¡Vamos de campo, carajo! 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 ¡Vamos de campo! ¡Vamos de campo! ¡Vamos de campo! ¡Vamos de campo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Yo soy Carmen Cavalli. Soy la representante de los dominicanos ausentes en Javestron, New York. Para mí es un orgullo estar aquí compartiendo en este día a día de San Rafael como la madrina dominicana y como también la madrina del equipo de Javestron, New York, del Quisqueya Sporting. Me siento maravillosamente con mi gente compartiendo en este tamboril mi bella patria. Muchas gracias y que pasen feliz noche. ¿Qué significa ese vestuario? Ese vestuario significa la cultura de nosotros, el cual represento la madrina, entonces me vestí así para representar nuestra cultura dominicana. La cual la llevo en mi corazón. ¿Quién fue el diseñador? El diseñador de mi traje fue Alice Durán. Quiero decirle que me siento muy contenta al ver como tamboril cada día está progresando más. Me he quedado sorprendida en estos últimos años que he visto tanto, tanto esfuerzo de todos los hombres aquí que trabajan por poner la comunidad cada día mejor. Espero que todos los hombres, trabajadores con mucha cultura aquí en tamboril sigan trabajando para hacer un tamboril cada día más bello. Muchas gracias y feliz tarde. ¿Cómo te has sentido el haberte escogido reina de la Fiesta Patrona de San Rafael 2015? Bueno, yo me siento muy agradecida con el padre, el consejo parroquial y todo el pueblo de Tamoril para apoyarme y acogerme siempre con los brazos abiertos y brindarme su apoyo, felicitarme cada día en cada misa. Yo me siento muy feliz y orgullosa. Estoy eternamente agradecida. ¿Qué significa ser reina para ti? Bueno, para mi ser reina es más como un compromiso de demostrar a los jóvenes que a pesar de tu ser joven tu puedes ser alegre, puedes disfrutar, pero sobre todo sabiendo medirte, sabiendo que tu tienes que darte, perdón, tu tienes que ser fiel a lo que dices, a lo que predicas y sobre todo siempre marcando la diferencia y sobre todo si tu eres cristiano tienes que demostrar a todo el mundo que tu que eres joven puedes ser alegre, feliz, pero siempre saber diseñar entre bien y mal. ¿Qué tu piensas de tu gente de Tamoril? Bueno, yo pienso que son personas muy alegres trabajando con los muchachos de la Pastoral aquí en Tamoril de Sanctuario. Yo me he dado cuenta que son personas responsables, trabajadoras, son jóvenes que de verdad les gusta buscar de Dios sobre todas las cosas. Es un pueblo muy cristiano. un hombre muy cristiano. El emperario primo era su dueño pequeño que vinaba con empeño con cuidado de un cantón era muy hermoso en play de color. En un contante ronar, no había entendido su opinión, que alguna angustia sufría, porque parso de alegría, era su canto un penal. Un cierto día, su dueño al candoroso pequeño, que se solía saciar, a desculpar los vulgores de tan divinos colores, y tan bonito cantar. Debo estar en cielo su queja, porque vencido a la reja de la pequeña prisión, en los tárquica agonía, su fiel canario moría sin comprender la razón. Presumudo quebrar, unió sus ojos y llantó, y con instante emoción, tomó con su boca un pez, sobre el rosado plumaje, y en sus manos temblorosa, quedó dormida una ronza, que se limía corazón. La cajita de madera La cajita de madera La misma que con tu pie, lapicitos de color Fue la morada potera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciable valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario lugar Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura De su canario cantor Y en el jardín de su casa Gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero Al verte pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!